¡Vamos! ¡Vamos! ¡Navis! 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 ¡Nav No le suelten más. Cuidado, cuidado. ¿Que miren para aja? ¿A Karen o? Sí, para allá. Para allá? ¡Cala,la! ¡Vamos, vamos! ¡Cala! ¡Cala, la! ¡Cala, la! ¡Dale, corre! ¡Gracias! ¡Famir! 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 ¡Viva! ¡La lucha sigue! ¡Famil, vive, vive, vive! La lucha sigue, sigue, sigue. ¡A que sigo nos devente, a que sigo nos deva! ¡Porque siguen que somos niños, por lo que sigan! ¡A que sigo nos devente, a que sigo nos deva! Nos duele todavía, después de que ya se cumplió un año de su partida, todavía lo tenemos aquí. Y pues agradecerles de antemano a todos y todas y todos los compañeros que son de la ciudad que nos acompañen para estar aquí en la noche y esperar que se seque, para que no venga el gobierno y lo quiera quitar. Para nosotros nos sentimos honrados, dignos, porque Samin nos enseñó mucho. Así como yo lo siento, yo creo que los compañeros de la comunidad sienten lo mismo, porque sentimos todavía el dolor. ¡Samir vive! ¡Samir vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Samir vive, vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue y sigue!